Te amaré como nadie, te amaré El tesoro de tu voz me llevaré Y la gente te veré Y no dejo de pensar de sí Cada madrugada te soñé Ni noches de invierno te busqué Todos los recuerdos hoy se van de mí No podrán volver Todas las preguntas contesté Todo lo hice mal, hoy lo sé Para mí es difícil que aún amándote Te dejo ir y te digo adiós El tiempo llevará La historia a su final Quisiera imaginar Que yo te volveré a encontrar Cada madrugada te soñé Ni noches de invierno te busqué Todos los recuerdos hoy se van de mí No podrán volver Todas las preguntas contesté Todo lo hice mal, hoy lo sé Para mí es difícil que aún amándote Te dejo ir y te digo adiós En la lluvia En la lluvia Te despediré Te veré alejar Y en la sombra Yo me quedaré Yo me quedaré Sin ti Para mí es difícil que aún amándote Te dejo ir y te digo adiós 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 Adiós